Sí, señora. ¿En qué año? Sinceramente no recuerdo. Hace unos cuantos años. Tengo 89. Sería hace más o menos 70 años. ¿Ya en esa época lo conoció al padre Juan José? ¿En esa época que usted comenzaba con esta actividad? Sí, sí. Cuando ya llegó el padre, apenas llegó el padre José, yo lo conocí. Hoy es el día del catequista, ¿no? Y usted cuando empezó, digamos, a ayudar y a ser catequista en este lugar, ¿ya pensaba que lo iba a hacer? A medida que lo hacía, ¿le iba gustando enseñar, transmitir la palabra de Dios? Sí, sinceramente sí. ¿Cómo eran las clases de catequesis? ¿Cómo eran las clases de esa época? Eran muy distintas, porque había un catecismo chiquito de 90 preguntas y tenían los niños que aprenderlo de memoria. Muy distinto a cómo se dan las clases ahora, ¿no? Sí, muy distinto. Bueno, ¿y qué le dejó a usted poder ser catequista en estos años? ¿Con qué se queda de lo lindo que es ser catequista? Y con una alegría muy grande en la conciencia por haber ayudado a, como se dice, a que conozcan la palabra de Dios. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.